Vamos a comenzar a desarrollar, disculpame, pero este corazoncito tiene dueño y es de la gente. Vamos a comenzar a tocar el tema y ahora vamos a hablar sobre los problemas alimenticios. Porque las niñas comienzan a entrar en una etapa en la que dicen, quiero ser delgada. La cinturita la quieren como que cintura de ni, no sé, como se llama el hueso de la aceituna. Y al final terminan viéndose puro chucho de finca. ¿Ya viste los chuchos de la finca? Todo el hueso de raquíticos. Y porque hacen una mala dieta. Lo peor de todo es que quieren adelgazar, uno, están en etapa de crecimiento. Y dos, aparte de eso, usted que necesita crecer y todo, ni siquiera sabe de nutrición. A duras penas ha aprendido a vestirse sola y a limpiarse de las nalgas sola. Entonces, dejan de inventando. O sea, ni siquiera han desarrollado y ya están pensando en que quieren adelgazar. Tienen ni siquiera, tienen a duras penas que 10, 11, 12 años y tienen eso metido en la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, no voy a comer. Yo no voy a comer. Dejan de comer. Y al final, tu cuerpo necesita que comas bien. No le estoy diciendo que vaya a trabarse esas hamburguesas o hot dog o que iba comiendo en la calle. O que coma papitas fritas, tampoco. Pero tiene que nutrirse bien para que usted pueda tener un buen rendimiento y piense bien. Porque, mira, aunque no me lo creas, usted no se nutre bien. Va a ser un poco lela. Igual que muchas señoritas que conocemos. Entonces, usted tiene que comer bien y dejar de inventar que para bajar de peso lo va a hacer a través de... Solo tomar agua, agua, agua. Yo no entiendo esto. ¿Cuál es la famosa dieta de la luna? ¿Qué hacen esa dieta de la luna? Que es solo tomando agua todo un día. Eso, no, hombre. El pobre riñón y el pobre estómago. ¿Sabe usted que necesitan por lo menos 40, no me equivoco, si son gramos de carbohidrato? Cuando vos agarras una barrita, por ejemplo, atrás dice que tiene 20, si tiene 40. Es lo que vos tendrías que comer de carbohidrato al día. Para gente que dice, no, es que yo no voy a comer pan. No voy a comer ni harinas ni tortillas. Cero carbohidrato. Van a dar un aliento. ¡No, hombre! Ya le púdrenlas. O le va a hacer falta calcio. Porque también las tortillas son productoras en casa. Pero es que el caso tiene que ver con los lácteos. O con los huesos. Pero con los lácteos. Bueno, entonces usted tiene que comer carbohidratos porque el organismo lo necesita. Es lo que le hace colchón. Tampoco abuse del carbohidrato. Es que yo voy a comer carbohidratos porque quiero ser cholo. Sí, está bien. Pero también para ser así musculoso como el negro, usted necesita comer carnes, proteínas. Eso es lo que necesita su músculo. Colo, pollo, pescado, carne, esas cosas. ¿Ves? No como chacalo, que es raquítico. No es que como el negro, sí. Entonces, al final, eso de dejar de comer es la estupidez más grande que usted puede hacer. Yo no voy a comer, que yo a la dieta de luna, que la dieta aquí, que solo voy a tomar licuado. Y no voy a meterme en nada porque al final lo que le va a dar es una gastritis. Y peor, después se le hace úlcera. Entonces, tiene que comer. ¿Quiere bajar de peso? Porque vaya, hay gente que se comienza a engordar desde muy pequeño. ¿Quiere bajar de peso? Vaya donde una nutricionista. Vaya donde una nutricionista y que le diga, puedes comer esto, puedes comer lo otro y hágale caso. Porque también hay gente que va donde la nutricionista, le da la dieta e inventan. Total, niño, que a tirar el pisto fue. No es que ahí dice que vamos a comer pan integral, una rodajita. Ah, pero como no hay, me voy a comer dos chiborras de pan. Entonces, si las uno, hacen una rodaja de pan integral. No, hombre. O sea, si va a ir donde un nutricionista y le da una dieta es para que la cumpla, no para que invente. Entonces, para que fue, no voy a pagar por un gusto. Entonces, al final, es, dejen de intentar con licuados, que eso es la dieta de la luna y el montón de cosas, no sé. Vaya, haga ejercicio, punto uno. Vas a desayunar. Ay, no, mamá, hoy no quiero comer. Porque estoy, y todavía le dicen, estoy gorda. No vas a desayunar, hija. Y quizás la pobre bicha es como chacalo y todavía no sé ni de dónde se agarra en el tuche. Es que estoy gorda. ¿De quién me sale la llanta? La pobre bicha es como chacalo, pelona. No, pero es que hay gente que es, vaya, hay mías que son así delgadas, como tú, y dicen, es que estoy gorda. ¿Y qué le va a agarrar? No, es que este pellejo, ya no, este pellejo. Ese. No, entonces al final. Ese olíquido. Entonces, al final, se trauma. Otra cosa, miren, hombres, padres de familia, hay mamás que son compulsivas con el ejercicio. Hay mamás que son psychos con el ejercicio y trauman a las hijas. Ay, no, hija, y eso vas a comer. Y en la etapa de crecimiento, qué gorda está, hija. No, uy, qué gorda está. Pausa, mejor. Y luego hablamos porque está gorda. Video, perdón. Bueno, y hemos traído a una amiga en nuestro programa de hoy para que les hable ya con estudios. Y ella tiene sus, bueno, me equivoco, licenciatura o también maestría. Licenciatura, ya ven, ella es licenciada. Aquí nosotros estamos en proceso de, ¿verdad? Y Chacán lo ha egresado. Entonces, ella nos va a hablar ya con poder sobre el tema. Con fundamentos, hija, con criterio. Exacto. Acerca de cómo se debe llevar una dieta balanceada. Y también profundizando acerca de todos estos desórdenes que la verdad son una realidad. Pues a lo mejor muchas veces nosotros no nos enteramos o lo vemos hasta que ya es demasiado tarde. Bienvenida, Tatiana. Gracias, gracias. Bueno, para contarles un poquito sobre el tema de trastornos de la conducta alimentaria, son disturbios severos de cómo vemos o cómo nos relacionamos con la comida, con nuestro peso o con nuestra imagen corporal, ¿verdad? Esos tienen un fundamento o un fondo emocional que puede afectar a cualquier persona. No importa nuestra edad, no importa nuestra posición económica, no importa nuestra raza, no importa nuestro género, ¿verdad? Podemos vernos afectados por este tipo de trastornos de la conducta alimentaria. Es cierto. También pasa muchas veces cuando te dicen a vos como adolescente es que te ves gorda. Uy, eso estás comiendo. Ustedes creen que lo hacen molestando con sus amigos, pero la persona le afecta. ¿Cómo las, las, quizás sería cómo los comentarios que te dicen a la gente pueden afectar? ¿Qué tipo de comentarios tenemos que evitar decirle a alguien? Por ejemplo, que le digan calavera bañada a algún amigo. Ay, tranquilo, calavera. Cintura de clavos. Y susceptibilidad, pues sí, ¿verdad? Afecta muchísimo lo que la gente nos puede decir. No hay un factor específico, sino que diferentes factores que pueden afectar. Uno de esos es el factor cultural, ¿verdad? No es que la cultura en sí es lo que hace que desarrollemos un trastorno, sino más bien nos pone como en el ambiente idóneo para que se genere, ¿verdad? Como decimos, no solo lo que nos dicen, sino tanto bombardeo de revistas, de modelos, de actrices, de una talla, de una imagen específica, cuando en verdad es irreal, ¿verdad? Son expectativas irreales, una talla, un peso, sin enfocarnos en salud, sino más bien en cómo nos tenemos que ver hasta el color de pelo, la talla y todo, ¿verdad? Sí, porque por ejemplo, María José hablaba de eso al principio del programa. Si de repente su complexión ósea ya es un poco más gruesa o más delgada, o sea, va a ser muy difícil que usted también, pues, logre como que ese estereotipo o esa imagen que, como usted dice, los medios o la sociedad nos van imponiendo. Y muchas veces nosotros queremos llegar o lograrlo, pero no con el conocimiento y de la manera adecuada. Ay, ¿qué pasa también, Tatiana, cuando la gente dice, es que yo no voy a comer, no, es que voy a hacer la famosa dieta de la luna, con esas supersticiones? Malísimo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Encontramos tanta información en internet, encontramos tanta información en revistas, que decimos, bueno, voy a seguir esta dieta y no hay una dieta exacta para nadie, sino más bien ver cuántos años tengo, cuánto ejercicio practico, cuál es mi horario, ¿verdad? Hoy que antes estaban mencionando, salgo a clases tempranito, llevarse algo en el bolsón o en la cartera o en la lonchera para no pasar horas sin comer y hacer algo adecuado dependiendo de esas calorías que necesitamos personalmente. No puedo ocupar una dieta general de una revista, no puedo ocupar una dieta general de internet, sino que basado en mis necesidades específicas, ¿verdad? Porque hay cierto número de calorías que tú quemas sin hacer ejercicio, que es como tu rutina diaria. Entonces puede variar, puede que chacalo queme más, puede que yo queme menos, independientemente, pero no, vamos a hacer la dieta de la luna. Es que solo licuado voy a tomar, es que un licuadito de fruta, no, a mí un licuado con huevo ya estuvo mi desayuno, es que tampoco. Y hay algo importante y es los vegetales, es que a mí no me gustan los vegetales, voy a comer más pollo. ¿Cómo debería ser una proporción adecuada en un plato de comida? Bueno, anteriormente teníamos la pirámide alimenticia, ahora tenemos el plato saludable y el plato se divide en vegetales, en proteínas como carne, pollo, mariscos, huevo, atún, en frutas, en lácteos. Tenemos también la grasa, tratar que sean grasas saludables, ¿verdad? Como aguacate, aceite de oliva, semillas y tenemos también los lácteos, la leche o el yogur, entonces tenemos que tener porciones adecuadas de todos, no hay un alimento malo, no hay un alimento mágico tampoco, sino que las porciones adecuadas, como decíamos, para nuestra edad, nuestra constitución y la actividad física que practiquemos. Espérate, hay un mito cuando dijo alimento mágico, es que yo voy a comer apio, porque el apio hace adelgazar, voy a comer apio todo el día. Porque es diurético, por ejemplo, el café, el apio son alimentos diuréticos que nos ayudan a expulsar grasas. ¿Es cierto o no es cierto eso? Depende, ¿verdad? O sea, hay alimentos que sí nos pueden ayudar como un diurético natural, pero no hay que verlos como la solución, la mejor manera para llegar a un rango de peso saludable, esa es otra cosa muy importante, no enfocarnos en un peso exacto, que yo me paro en la báscula y me preocupo porque no es el peso, sino que es un rango ideal o saludable, es como una alimentación balanceada. Si queremos consumir más de ciertos alimentos porque tienen más beneficios o tienen nutrientes que yo necesito extra, perfecto, pero no irme a un extremo de solo apio o solo piña o solo una dieta de una sopa, ¿verdad? Eso le quería preguntar yo, por ejemplo, porque muchas veces cuando las personas se ponen en régimen de ejercicio, les da por comer lo mismo. Por ejemplo, si usted almuerza todos los días pollo con vegetales, arroz y pan y dos panes extras, entonces eso es una dieta saludable que está llevando su organismo a tener los nutrientes necesarios. ¿Repetir la cantidad de carbohidratos? No sé, pero miren, yo tengo un amigo que solo eso come, donde vayamos se pide pollo con vegetales, arroz y dos panes extras. Aclaremos que es casi media taza de arroz y no es que más. Y una soda. Y todos los días. Y todos los días. Ojo, que no es comida hecha en casa. Es de, va. De ese restaurante. Y si no come eso, se enoja o no come. Es sano. Por favor, díganle, Lesslie, eso es sano, por favor. Como recomendación general, cuando se pueda variar lo más posible, preferir los granos enteros, ¿verdad? Como frijoles enteros o maíz o tortilla, no tanto pan francés, cuidar cuánto arroz y pan comemos, ¿verdad? Pero todo esto depende de nuestra constitución y cuánto ejercicio hacemos. Entonces, no le puedo decir está bien, está mal, porque no lo conozco, pero sí buscar el balance. Entonces, nos hacían falta vegetales, nos hacía falta tal vez una porción de fruta en vez de más pan, pero el balance de los seis grupos de alimentos. No, y miren, vaya también donde nutricionistas que sepan, nosotros les recomendamos y tenemos a Tatiana aquí en el set. Es para que usted vea y aproveche, ahí están los contactos para que usted la pueda buscar, porque yo les cuento una experiencia, está viendo donde una nutricionista hace como, te diré, hace dos años. Pero era una señora que nos decía, este pedacito de carne es perro, y yo le decía, no hombre, pero mire, yo con eso no me lleno, llegaba a mi casa en la noche y yo estaba que me colgaba de las paredes. Y al final es lo que ella dice, de las cantidades adecuadas, depende de tu cuerpo, depende de tus actividades diarias, imagínate si andas un bastante tiempo en la calle, de arriba a abajo, a lo mejor no tenés carro, te moves en bus, y todo eso te consume energía. Cuando me decía, mira, me doy un huevito, pero es que así veía el huevito, no hombre. Pero de codornizos, es el tema. Y al final hay gente que se la lleva de nutricionista, pero no sabe, e inclusive tus mismos compañeros, y te aconsejan mal, que esa es otra cosa. Ese es otro gran problema, ir regresando a los trastornos de la conducta alimentaria, ¿verdad? Hay diferentes factores que nos pueden afectar, es el factor de personalidad, tienden a ser personas bastante perfeccionistas, rígidas, ambiciosas. O sea, si estamos en el colegio o estamos en la universidad, queremos salir bien en las notas, ¿verdad? Eso puede afectar un poco, porque como que controla lo que comemos, está también el factor de... O dejo de comer por irme a estudiar y hacer mis tareas, ¿verdad? El factor de la relación familiar, a veces hay padres ausentes, por decirlo así, por cuestiones de trabajo o por otras razones, o el otro extremo, los padres sobreprotectores. Entonces, eso también puede afectar un poco. Y el factor genético, porque nuevos estudios han demostrado que hay cierta composición de químicos en el cerebro que pueden hacernos estar predispuestos a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, hay que ponerle atención a esos cinco factores que hemos mencionado, ¿verdad? Que no es algo solo de la comida, por más que sí, tenemos que buscar a una nutricionista para evitar todo eso. Porque esa es otra cosa muy importante, prevenir todo tipo de trastorno de la conducta alimentaria. Mira, otra cosa importante que queríamos hablar acerca de eso y hablando de los problemas de la alimentación y que si yo como esto y que si no comí lo otro. También llega una parte de culpa y remordimiento, que es, por ejemplo, no, hoy no comí, pero tengo hambre. Y vas y agarras una hamburguesa y te la metes y con las papitas y la sodas y te quedan, me siento mal. Entonces, empieza una culpabilidad y les agarra por vomitar y a la larga se convierten en bulímicas. Pero mientras estás en el proceso, tú decís, no, si me puedo controlar, si yo quiero vomito y si no, no, yo no creo a eso que sale en la tele. ¿Cómo la gente comienza a hacerse bulímica? ¿Cómo entra eso de la culpa? Exacto, eso es un punto muy importante que hay que atorcar, la culpa, la ansiedad, imitar a mi amiga que tal vez es la mitad de mi tamaño y yo voy a tratar de comer lo que ella come cuando no es eso. Existen diferentes tipos de trastornos de la conducta. No cambia, porque al regresar de la pausa, ella nos va a explicar cómo son los trastornos de comida y lo que tiene que ver con la bulimia. No, no, cambia, volvemos.